Capricornio, el baile es una estupenda manera de mantenerse en forma para el que entienda el sedentarismo. Así que Capricornio, yo lo entiendo, yo también soy signo de tierra, a pesar que cuesta, pero hay que hacerlo. También le servirá de terapia para el estrés. Así que una buena zumba y bien. En el dinero por fin encaja una pieza esencial para que usted se sienta seguro. Pero algo de importancia en la vida profesional se estabiliza y proyecta sólidamente al futuro. Y en el amor, nada de derramar ese aluvión de emociones en que no está preparado, solo hágalo cuando esté seguro de haber encontrado a alguien especial. Muchas veces uno se equivoca y abre demasiado el corazón a las personas y las personas no están ni ahí con su cariño. Es mucho mejor ir dando en la medida que recibe, porque si no después ese amor queda ahí derramado y uno sufre. Tiene que haber una ley de equilibrio. ¿No hay preguntas? Nos vamos a la vuelta. Sí, sí, sí. Lo que usted le estaba diciendo en el fondo de los Capricornios es no ande picoteando por todos lados, sino que cuando de verdad se sienta atraído por alguien, juéguesele pero con la persona indicada, no ande por ahí y por allá. Pero además tampoco entregue demasiado si la otra persona no está capacitada para recibir, porque los seres humanos, igual como las camionetas dicen capacidad de 300 kilos, a veces las personas también tienen capacidad limitada para recibir amor. Si uno tiene más que eso, se derrama y no es bueno. Bueno, hay un libro tan bueno que se llama El Arte de Amar, que no todo el mundo sabe. Soy Capricornio, mi pareja Libra, nos iremos a vivir juntos. ¿Cómo nos irá? Pregunta Viviana. Ah, mi pareja, el hombre Libra se va a adaptar mucho a tus órdenes y tú lo haces muy feliz. Una mujer Capricornio le va a dar ruta, le va a dar indicaciones, le va a mostrar el camino al hombre Libra que es más débil de carácter. Tengo un amigo que es Capricornio, que lleva harto tiempo soltero. Y yo le digo como que busque, que salga, que encuentre a alguien. ¿Es bueno incentivar a los Capricornios a encontrar ese amor o hay que dejarlo solito? Bueno, quizá ese Capricornio tiene algo en su mente que le impide encontrar una pareja y hay que respetarle también su decisión. Los Capricornios son muy sabios. Si no quieren encontrar pareja, pues algo será. Tal vez está pegado con un ex amor, no sé. Yo tengo una pregunta acá. Ella es Scorpión, yo Capricornio, me voy por seis meses por estudios a Colombia. ¿Eso las va a alejar definitivamente o qué va a pasar con su amor? ¿Y ella es? Ella es Scorpión, el Capricornio. No, el hombre Capricornio es sólido y la va a esperar. Puede que entre medio se pegue su canita al aire, pero bueno, ¿a quién le importa eso? Alubre Capricornio. Total, ojos que no ven, corazón que no siento. Lógico, y además que seis meses también tiene su derecho. No, yo no soy de esa idea, perdóname. Pero, pancha, en seis meses el cuerpo... Corazón que no ve... Pero, ¿cómo lo estoy dando yo, pues, Panchita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, te está discutiendo a Hugo, aunque jamás le explico! No, también es rico discutir. En seis meses, pues, Panchita, ¿cómo la está esperando en columna? Sí, pues, mucho tiene... Si uno es humano... No hay cuerpo que aguante. O se compra en pasaje a Colombia. ¡Que vaya al gimnasio, por favor! O se va a volver. O tome vuelta de bordo. Pedrito, Pedrito, un saludo. Dice un grupo de mujeres de distintos lugares de Chile que hace cadena nacional para seguir tus consejos. Se llama... El grupo se llama Animalito Doméstico, no sé por qué, pero le pides que le manden saludos porque siempre, siempre te ven todas. Pero todo mi corazón, porque gracias a ustedes nosotros estamos acá y para eso tenemos este programa, para recibir todo ese cariño y darlo también. Se llaman Tus Cotorritas, así se llama. ¡Ajá!